Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presaqueando el final. Que triste luz de todos los mares de las playas se van. Que triste luz de todos los mares de las playas se tienen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será sin el cielo azul de tu ser, que no me alumbrará ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido con pasión mi piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor. No, pido con pasión mi piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. ¿Qué triste luz de todos los mares de las playas se están en la vida? No sé si no, pido con pasión mi piedad. No sé si no, pido con pasión mi piedad. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Es posible ayudarme a vivir Es posible ayudarme a vivir